Música Lo primero que hacemos cuando vamos a hacer un pollo guisado o un pollo en fricassé que es el caso de hoy Yo tengo un video de como hacer pollo guisado Pero este va a ser en fricassé Es escoger la clase de piezas de pollo que a usted le gusta Usted lo puede hacer con caderas solamente Usted lo puede hacer con mulos Usted lo puede hacer con pechugas de pollo O usted puede hacer una variedad de diferentes partes Aquí tengo caderas Tengo también mulitos Y tengo alitas Yo lo que voy a hacer es que voy a cortar las alitas Estas vienen con piel Voy a limpiar el pollo Si tiene exceso de grasa Le voy a remover esto Porque realmente no me gusta No me gusta cuando hago pollo guisado dejarle la piel Ya cuando es frito o es en el horno Que quiere el tostadito Pero ya esa es opción de gusto Hay gente que le gusta Si a ti te gusta Pues simplemente Le dejas el cuero Y cuando son pechugas grandes Yo las voy a cortar Lo pongo así derechito Y las voy a cortar en dos Aquí tengo mi Plástico Ya desinfectado Así que las voy a echar aquí Y aquí las alitas No sé si cortará con esto Vamos a ver Si no pues Ustedes gustan un cuchillo Preferiblemente es un cuchillo Las alitas así Le dejo el cuero Ok Y aquí tengo muslo Son muslo, cadera Y muslo, cadera Y alitas Pero usted puede comprar un pollo entero Y puede picarlo entero Voy a terminar de limpiar todo este pollo Y luego te digo que vamos a hacer el próximo Ok vuelvo y repito Tengo un plástico Este plástico es el que uso para adobar mis calles Lo desinfecto antes de usarlo Y después que los uso Lo desinfecto otra vez Ok Ya le eché vinagre por arriba a mi pollo Un poquito Le doy un poquito Y lo dejé un ratito Ahora lo voy a enjuagar Voy a dejar que se escurra bien Y le vamos a poner los casonadores En los casonadores puedes variar Puedes echarle lo que tú quieras O Quitar y poner Acuérdense que en la cocina no hay límite Puedes añadir y puedes quitar Sé creativo Vamos a esperar que se Escurra el agua Y ahora voy a echarle Voy a comenzar con echarle adobo A mi me gusta mucho el sasonador de sal Pero Este fue el que me compró mi hija cuando fue a la tienda Y lo voy a usar Usted le puede echar sal O adobo Si le echa sal Cuidado porque la sal Verá Un poquito más fuerte Vamos bien Este pollito se lo voy a hacer Porque mi amiga viene A visitarme Se va a quedar conmigo dos semanas Mi amiga Iris Esto La quiero sorprender con un pollito en fricacé También tengo cebolla en polvo Ajo en polvo Y orégano Si le gusta el comino A mi le puede echar el comino Yo voy a ver si encuentro Para echarle un poquito Y orégano Este es orégano Ahora voy a buscar el comino No hace falta la pimienta Y esto es opcional Si usted quiere Usted le rocea así por encima Y comino Comino en polvo Un poquito No mucho Ahora usted Va a sobar este pollo Y si a usted le da cosa a tocar el pollo Siempre lo digo en todos mis videos Usted usa guantes Guantes los venden en Walmart En Walgreens Donde quiera Comprese unos guantes Y todos esos desechables Porque la gente quiere la cosa a tocar la carne Y usa guantes Ok me di cuenta que Lo que tengo es un poquitito Pero un poquitito De esto frito Así que Usted puede hacerlo Cortarlo un pedacito Con la mano Lo puede hacer en la licuadora Ahí tengo un pedacito de pimiento ron Un pedacito de pimiento amarillo Lo tengo pimiento verde Pero si usted lo tiene Le echa Una cebolla pequeña Dos dientes medianos de ajo Si tiene recao O culantro Y si tiene cilantro Pues lava un poquito Y le echa un poquito No mucho cilantro tampoco A no ser que le encante Acuérdense que esas olitas son bien fuertes A moler Y enseguida vengo Ok Ok En una olla Yo espero que esto sea bastante grande Ojalá Le voy a echar un poquito de aceite Y Voy a sofreír el sofrito Como dije Usted lo puede cortar En pedacitos O puede usar el sofrito Que usted usa En su casa Regular Voy a bajarle el fuego Echar un poquito más de aceite Y sabe que Yo tenía aceite de achote Y se me olvidó Pero se lo voy a echar Si tienes aceite de achote Le echas aceite de achote Si no Aceite regular El aceite de achote Tengo un video De cómo hacerlo Si no Pueden hacer Hacer aceite regular No importa Vamos a saltear Estos vegetales Y ahora le vamos a echar la salsa Para que se cocine Voy a echarle una lata Como es bastante pollo Una lata de 8 onzas de salsa Porque es bastante pollito Si no van a ser muchos pollitos Le pueden echar la mitad De la lata O O un poquito O sea Un tercio Un cuarto Vamos a ponerlo aquí Vamos a echarle laurel Y le vamos a echar Dos sujitas de laurel También le voy a echar Un sobrecito de sazón Con culantro Y achote Vamos a subir el fuego Ahora Lo tenía bajito Deja que se cocine El sofrito Y la salsa Un poquito Y ahora vamos a echar Las presitas De pollo Aquí me sobró Un poquito De sofrito Que he hecho en casa Se lo voy a echar Este tiene cilantro Y eso Ahora voy Echando mis presas Le voy a echar Alcaparradas Aceitunas Esto es opcional A la gente que no le gusta No se las tiene que echar Si no te gusta Usted quita Usted pone No te gusta La eche Te gusta Échale Te gusta Mucho Echale mucho Te gusta poco Echale poco Vamos a echarle Dos cucharadas Esta viene con pimiento Voy a subirle El fuego Un poquito más alto Pero después Lo voy a bajar Y le vamos a echar Zanahoria Y papas Ok Vamos a echar Las papas A las zanahorias Corté Tres papitas Y dos zanahorias Yo voy a bajar El fuego Al fuego Ahora Fuego mediano Bajo O al fuego Bajito Ok Que vamos a hacer Ahora Ahora viene La parte De la opción Del vino Ok Puedes usar Vino blanco De cocinar Puedes usar Cerveza Cerveza Con alcohol La de tu preferencia Yo Estoy usando Este Que se llama Sparkling Es No tiene alcohol Ok Y es como Un jugo de coctel De uva Ya esto es opcional Ya te di las opciones Usualmente se hace Con cerveza O con vino blanco Que voy a hacer Le voy a echar Una taza A mi pollo Y también Le voy a echar Una cucharada De caldo De sabor A pollo O un cubito De pollo Para darle Ese saborcito Verdad Una cucharada Así Voy Ahora A dejar Este pollito Por aproximadamente Voy a decir 40 minutos A fuego mediano Para que se cocine Suavecito Y al final Lo vamos a hacer Con arroz blanco Y te enseño El resultado final Cuando venga Mi amiga Para que Ella pues sea testigo Y les diga Si está bueno O si está malo Pasaron 40 minutos Y mira Toda el agua Que este pollo Suelta Usualmente Yo no le echo Agua Y no le eche Nada de agua Pero si le eche El vino Y suelta Muchisima Pero muchísima Agua Ok So ya El pollito Está a ser Y ahora A esperar Que venga Mi amiga Para que Toda la noche Lo pruebe Está bueno No Qué bueno Mariano Yo te diré Pronto Que la pronto Primero El plato Mío I'm sorry I want to taste Toffee Mmm Good ¿Está comiendo Ahora? Ella no está comiendo No No You got it This way No You got it Put more water I got it Put more water I got it Put more water Let's put more water Ok Está bien Bueno Vamos a comer Así que Está raro Sí